Ramón González Dar y sus investigaciones abiertas en fiscalía. Hace unos días circuló en las redes una foto del hoy condenado por lavado de dinero, usura y denuncia falsa. A Ramón se lo veía caminando relajado y acompañado de otras personas, pese a que tiene una condena de 15 años dictada por un tribunal. La cuestión es que no puede ir a prisión hasta que no quede firme la condena. Sin embargo, se sospecha que él continúa operando. Recientemente fue procesado por la fiscalía por el robo de 380 cheques del juzgado y también tiene una denuncia de un empresario a quien habría Ramón apretado con tres de esos cheques robados. Por el caso de hurto de cheques, la fiscal a Natalia Cacabelos pidió la prisión preventiva, pero llamativamente no ordenó su detención. Ella dice que no hay peligro de fuga. Pero recordemos lo que había dicho el senador Jorge que creía hace unos días. Él dijo que recibió denuncias en el Congreso de personas que habrían ido a la cárcel a pagar sus cuentas con Ramón. Es decir, que él continuaba operando pese a estar en prisión. Actualmente Ramón González Daer tiene otra causa, que fue un desprendimiento de la primera investigación que lo llevó a condena. Pero justo en el mes de diciembre surge un nuevo caso. Se sospecha que él estaría operando en el sistema Ponzi, que es un esquema de inversión fraudulenta como una forma de renovar su sistema de inversión comercial. Y surgen cuestiones. ¿Con qué sorpresa más nos estaríamos encontrando? ¿Y cuáles serían las medidas que se necesitan para evitar que él siga operando?